Mi hijo no quería todo, pero, pero, un poquito lo pedí Mis amigos me dicen a mí, que no sé lo que quieren a mí Mis amigos me dicen a mí, que no sé lo que quieren Tanto que tú crees así, y mi hija de balanza Contigo tenía todo, yo lo pedí Contigo tenía todo, yo lo pedí Contigo tenía todo ¡Ana!